Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron el título hoy toca otro capítulo de se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno y por supuesto, aquí está obviamente mi bolsita full de productos porque la verdad es que tengo aquí unos cuantos productos así que no voy a hablar mucho señores y vamos a empezar por aquí lo primero que sale, que creo que fue lo último que metí ha sido esto que son las toallitas desmaquillantes estas son de Aldi, si no me equivoco ustedes saben que yo no tengo problema con estas toallitas porque yo no las uso para mi rostro, sino que es para quitarme los swatches ya se me ha, de hecho ya no tengo ninguna así que tengo que comprar urgentemente alguna de las de Aldi o de Mercadona por supuesto, siempre van a volver porque son productos que utilizo bastante por aquí, bueno, aquí sale doble es el shampoo de Johnson, esto es un shampoo obviamente de niños, de bebé y señores, es el shampoo que yo estoy usando ahora mismo ustedes dirán, eh, Ninoca, ¿qué te pasa? señores, este shampoo me gusta y me está funcionando bastante porque es un shampoo que es para básicamente el cabello de los niños es un shampoo que no tiene sulfato, es un shampoo que no tiene ninguna fórmula agresiva para tu cabello porque esto es básicamente para limpiar el cabello de los niños que es un cabello que no es procesado, que es un cabello que no le aplica en color entonces por eso yo me decidí a comprarlo, de chiquita, bueno de chiquita, de adolescente yo lo usaba, de hecho, usaba esto y las colonias y a mí siempre me ha ido bien porque mi cabello no es pintado, este es el color natural de mi cabello y yo dije, pues mira, déjame volver a probarlo señores, me hidrata el cabello me lo deja limpio y yo siento que me lo deja suelto incluso con este shampoo siento que me dura mucho más tiempo limpio el cabello así que lo estoy usando y lo voy a seguir usando porque a mí realmente me ha funcionado bueno, lo siguiente que sale por aquí que también es de cabello señores, hablando de cabello, he cambiado bastante bastante, bastante, la he cambiado por completo básicamente mi rutina o los productos que estoy usando en mi cabello si quieren que les haga un video acerca de eso, me lo dejan en los comentarios yo tengo el cabello grueso y seco así que si ustedes están interesados, me lo dejan en los comentarios o sea, es que en un par de semanas he dado un cambio, mi amor así como cuando uno tiene épocas de que tú estás en quiero comprar maquillaje, quiero comprar maquillaje o estoy en sombra o estoy en ropa o en zapatos o en cartera pues mi amor, a mí me entró la idea fría de que ahora yo estoy en cabello estoy volviendo a productos que me aplicaba mi mamá cuando era pequeña, cuando vivía con ella y es como volver a mi infancia pero con productos fabulosos así que si están interesados, me lo dejan en los comentarios bueno, lo siguiente que sale por aquí es mi amada mascarilla de Macadamia Oil esta es una mascarilla que es muy, muy buena es mi favorita, bueno, es mi favorita pero creo que la van a desbancar sinceramente, pero me gusta, es fabulosa obviamente la voy a volver a comprar esto es una mascarilla que revitaliza y reconstruye la hebra de tu cabello o sea, obviamente para el cabello seco, para el cabello dañado me deja el cabello hidratado, me lo deja suave aparte de que yo siento que me dura mucho más tiempo limpio el cabello con esta mascarilla yo cuando tengo el cabello rebelde que no quiere nada esta es a la que recurro y huele divino así que obviamente va a volver no va a volver mañana porque verdad con la loquera que a mí me dio tengo unos cuantos productos nuevos pero ella va a volver porque es un tratamiento que me funciona lo siguiente que tengo aquí esto no se me ha terminado del todo pero digamos que queda como la mitad lo que pasa es que lo tengo en el dispensador del baño esto es una crema, bueno, un gel para el cuerpo y para el rostro esto es de la línea de Sensitive Skin de Siaja o no, Siaja no, se dice Yaya de Yaya viene, es cero parabenos, cero siliconas mírenlo allí, a ver me gusta para esta, bueno, para esta época no me gusta quizás para todo el año aparte de que obviamente, verdad usted, su cuerpo queda limpiecito y queda con un agradable olor también queda como muy hidratadito bueno, no es hidratación que tú digas wow, que fabuloso, mi amor la piel, no necesito cremas no, pero te queda, digamos que decente entonces, bueno me ha gustado que lo volveré a comprar es posible que lo vuelva a comprar aunque hay otros por allí que me gustan pero bueno, este no lo descartaría a la hora de decidir bueno, si tengo que comprar otro o no este no lo descartaría me ha gustado bueno, vamos a seguir seguimos, sí, paramos, no lo siguiente que sale por aquí, señores es esta fabulosidad que usted ve aquí este es el tónico de la marca de Laneige de la línea Essential Powder estos señores es para pieles de pieles normales a pieles secas esto es fabulosidad total miren, yo les voy a decir los beneficios purifica e hidrata la piel aparte de eso, te deja una sensación como de frescura sientes la piel como limpia bueno, es verdad que el tónico viene ya después de la limpieza pero tú sientes tu piel como wow, refrescante es como cuando uno tiene calor y se toma una limonada que lleve hierbabuena hierbabuena, sí creo que es hierbabuena y tú dices, wow, que fresco esto mi amor esto, esto es como limpiarte el rostro con crema hidratante de lo suave y de lo gentil y de lo fabulosa que queda tu piel definitivamente se podrán dar cuenta que me gustó muchísimo y obviamente volverá a casa sí señor él, tú volverás y él, es que me encanta el color me encanta el envase me encanta todo me encantó bueno, seguimos lo siguiente que sale por aquí esto es también es un gel para lavarse el rostro esto es de la marca de Balea mírenlo allí esto yo lo compré en Alemania esto viene con aloe vera me gusta bastante porque es un gel que es bastante como ligerito y cuando te vas a lavar el rostro por ejemplo yo hago con o sea, o hacía con él lo que era la segunda limpieza me quitaba el maquillaje con el bálsamo este de maquillante de Clinique y ya luego ok, se apagó una luz y ya luego utilizaba este producto para terminar de lavar y retirar y señores esto lo quita todo y no te deja el rostro como tirante sino que te lo deja como limpio yo no voy a decir hidratado ni tú sientes que tienes que salir corriendo a ponerte una crema me gustó y sí lo volveré a comprar espero volver a Alemania algún día y obviamente me traeré otro lo siguiente que sale por aquí señores es esto los discos la bolsita de los discos desmaquillantes esto es del Iplus del Mercadona obviamente van a volver de hecho ya tengo uno en uso estos son los grandes me gustan bastante me gustan porque no se despeluchan y no andan las fibras allí pululando como siempre les digo me encantan lo siguiente que sale por aquí que esto lo puse ayer es esto que es el protector solar de Eastding este es el Fusion Water que es de factor de protección de 50 plus me gusta bastante porque te da te deja un acabado seco es libre de aceites no te dejan el rostro como blanquecino pero tú te lo pones eso se siente a mi amor y está lista pasaría ok la luz se volvió a prender sola ya se nota que hay un falso contacto no tiene ningún olor ni nada por el estilo nada que moleste o sea nada de lo que teníamos antes los protectores solares que eran fastidiosos que eran con aceite no nada nada obviamente bueno yo tengo otro en uso que es el de el que te ayuda a eliminar las manchitas de sol que ya tengas y que también previene las que te puedan salir pues es el que estoy usando ahora lo siguiente oye esto estaba rotito lo siguiente señores es esto esto ustedes saben que yo uso la plancha de vapor la de L'Oreal con roguenta que es la steam put yo hice un video acerca de ella que se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean es la famosa esa plancha de vapor con fabulosidad total nada más les digo entonces ellos sacaron este producto es una crema que se pone obviamente luego de ya tu haber salido de la ducha cuando tienes el cabello todavía húmedo tú te lo aplicas y bueno ya después que se te seque el cabello y todo tú te pasas tu plancha y esto lo que va a ayudar es aparte de proteger el cabello del calor y también su poquito de brilla digamos que extra entonces mírenlo allí esto yo lo compro en Amazon que de paso les voy a dejar en la cajita de información mi link de mi lista de Amazon me gusta bastante esto hay que tener cuidado mi amor porque esto rinde bastante pero tú con una dos goticas que te pongas ya yo tengo bastante cabello y si yo me pongo un poquito más de la cuenta tengo que volverme a meter a la ducha y aclarar mi cabello porque es verdad que me lo puede apelazar es simplemente dos goticas de nada que hay que ponerse lo siguiente que sale por aquí wow hace tiempo que acabé esto este es el tónico de la línea de Fresh no de la marca de Fresh de la línea Rose señores este tónico me gustó bastante porque es un tónico que te hidrata la piel yo lo volveré a comprar si señor yo lo voy a volver a comprar y les digo si tú eres de los que no te gusta el olor a rosa este tónico no es para ti sinceramente porque esto huele bastante a rosa es verdad que eso no se te queda impregnado en la piel forever and ever pero si lo tienes por lo menos los primeros 5 minutos el único detalle que yo le veo a esto es que el huequito es bastante pequeño a ver si se enfoca allí y esto que ustedes ven allí esos marroncitos son pétalos de rosa entonces cuando ya se está terminando tú empiezas a darle o yo creo cuando va por la mitad y mi amor todos los pétalos se ponen allí en el huequito y eso es un lío entonces es un lío sacarlo obviamente no es una cosa imposible pero es un poquito molesto lo de los eh pétalitos allí pero bueno también es curioso bueno lo siguiente que sale por aquí señores es esta botina capilar esto es de la marca Star Cosmetics si no me equivoco estos señores me encanta esto es un emoliente para el cabello esto tú te lo aplicas bueno dicen ellos que esto hay que disolverlo en agua para aplicárselo en el rostro a modo de acondicionador yo no lo hago así yo agarro mi amor y me lo pongo en la mano ya después que tengo mi cabello lavado me lo pongo en la mano raca raca y me lo aplico por todo el cabello ahí y me lo dejo unos cuantos minutos 10-15 minutos este cabello queda de bello y de espectacular de suelto de brilloso de hidratado así que no voy a decir que voy a volver porque yo tengo allí mi reserva porque esto yo lo compro cuando voy a República Americana entonces yo tengo allí escasualmente esta mañana vi la reserva tengo unos cuantos potecitos de eso allí lo siguiente y creo que esto está doble si no no está doble lo siguiente que sale por aquí es esta crema de Belif esta es la True Cream esto es una bomba de agua esto está dermatológicamente testado y dicen ellos que el nivel de hidratación es de 70% o sea esto es lo que ellos garantizan del porcentaje que esto va a hidratar tu piel mírenlo allí es muy ligera es como un gel tú te lo aplicas y la verdad es que la piel lo absorbe y sinceramente señores esto hidrata la piel yo lo he usado tanto en invierno como en primavera en verano creo que no lo he usado bueno todo en verano no tengo ahora mismo pero si recuerdo haberlo usado en invierno y me resolvió me hidrató y me mantuvo esa piel on point así que obviamente lo recomiendo y por supuesto miren miren este ah no este es el de la Niche este es la Niche pensaba que era la muestra que yo tenía de esas que fue la que usé en el invierno esto es otra muestra esto es de la crema hidratante de la Niche de la misma línea de Waterbank también es bastante hidratante obviamente no la voy a comprar ahora pero en algún momento no descarto comprarla porque es un producto que me funciona y ya señores para finalizar voy a sacar esto que es un ácido alurónico de la línea de Reeboks dice que es ácido alurónico al 5% no tiene parabenos ni aceites minerales mírenlo allí me gustó no me parece la quinta maravilla pero me gustó digamos que tiene un ok de volverlo a comprar no lo volveré a comprar porque quiero probar otro de hecho compré el ácido alurónico de de Ordinary y lo tengo allí estacionadito para empezar a usarlo pero este de Reeboks no lo volveré a comprar no porque sea malo pero digamos que a mi piel se le quedó un poco corta así que nada aquí tenemos wow me ensucié aquí tenemos la bolsa para empezar nuevamente cuénteme que les pareció díganme si ustedes han usado alguno de estos productos si conocen alguno de estos productos y tienen la misma opinión que yo o tienen una experiencia totalmente diferente déjenmelo en los comentarios manitas arriba si les gustó el mismo recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que si nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao